Mis amigos de Pío Deportes, el 2 de julio se ha convertido en una fecha extraordinaria, magnífica para los nobles talentos del béisbol, no solamente de la República Dominicana, sino también de Venezuela. Aquí tenemos con nosotros al joven lanzador Brian Salaya. Brian, ¿qué significa para ti este momento firmar para el profesionalismo los cerveceros de Milwaukee? Bueno, no, primero que todo me siento muy contento porque es un paso más en mi carrera, en un paso, como cualquiera dice, grande para poder comenzar en la vida de la pelota de un béisbol organizado, un béisbol que es un estilo de vida que te enseña cosas poco a poco a medida que va pasando el tiempo. Me siento muy alegre y no hay palabras para empezar la felicidad que siento por dentro gracias a esta firma. Tu papá y tu mamá, ¿qué te dicen? Porque siempre son los que están primero, están con el consejo. ¿Qué te dicen? Y tú venir aquí a la República Dominicana. Bueno, ellos muy contentos, como todo padre y madre, que su hijo firme, de que empiece a jugar una pelota organizada, de que tenga un contrato, un equipo profesional. Se sienten muy contentos, muy orgullosos de mí. Ellos siempre me han apoyado desde chiquito, desde la categoría más pequeña hasta ahorita y yo estoy seguro que ellos me seguirán apoyando en toda mi carrera, pase lo que pase. Ellos me dicen que trabaje fuerte, que trabaje con humildad, que la humildad es el camino hacia el éxito. Y el camino hacia el éxito es todo. Es todo porque con el éxito se logran muchas cosas y que no me deje llevar con el dinero. Que sea una sola persona, que recuerde de dónde yo salí, que salí de un barrio. Que siempre sea humilde. De la organización de Milwaukee, ¿por qué elegiste a Milwaukee? Bueno, primero que todo yo no lo elegí. Eso fue en trallado, de trallado a trallado. Un largo tiempo, largos noches de cansancio, largos días, porque los piches siempre somos los últimos. Siempre tenemos que chaguear, somos los últimos en pichar. Y bueno, gracias a Dios se me dio la oportunidad hace aproximadamente 4 o 5 meses con la que me cerró la organización de Milwaukee, igual que con la organización de los tiburones de la Guaira, allá en Venezuela. Se me dio la oportunidad de firmar con los equipos profesionales. Y muy contento, muy contento por la oportunidad que me está dando Milwaukee con esta firma. ¿De qué parte de Venezuela eres? De Caracas. ¿Y de qué barrio específico? Barrio muy alejado, el MOC. Barrio tranquilo. A veces las cosas se están en un poco de control. Mucha gente humilde, mucha gente buena. Y de allá vengo yo. Y estoy dispuesto a representar mi barrio y mi país como es. Dentro de tus picheos, las herramientas, las habilidades que tú tienes, ¿con cuáles tú crees que es más tu fuerte? Bueno, todo piche se siente confiado y todo piche se siente como con más confianza con la recta. Yo me siento muy confiado con mi recta, confío en mi recta. Y también me siento muy conforme y como muy confiado del cambio. Un cambio bueno. Caen muy bien, no se tiran bajitos. La recta la hace manejar en las esquinas bajitas. Para así poder tratar de dominar a los bateadores, porque todos los bateadores no son iguales. ¿Qué tú le dirías a esos jóvenes que como tú quieren soñar un Julio II? El mensaje a esos jóvenes, no solamente de la República Dominicana, sino de tu natal Venezuela. Bueno, no. Primero, trabajar fuerte, con disciplina, con mucha tolerancia. Hay que tolerar muchas cosas para poder llegar a firmar. Como unas palabras que dijo un compañero hace rato en la reunión, la calle no trae nada. La calle solo trae violencia, mala conducta. Aunque duela decirlo, trae mucha violencia, muertes y bromas. Lo que le digo es, trabajen fuerte, con humildad y siempre sueñen con algo más. Que no sean conformes. Ya firmaste, ya llegaste a jugar pelota profesional, no te conformes con eso, que eso no es nada. Trabajando fuerte y tratando de superarte tú mismo, podrás llegar a grandes ligas. Claro, con humildad, disciplina y trabajando fuerte, sin que nada te detenga. Solo tú y ya. Mis amigos de Pío Deportes, Brian Zelaya, joven prospecto de la organización de los cerveceros de Milwaukee, nativo de Venezuela, con nosotros. Muchísimas gracias.